Hoy en este día de la celebración de los padres, quiero felicitar a todos los padres que así como yo, yo que tengo cuatro hijos, y mi mensaje es que velemos por la educación de nuestros hijos, una educación que debe ser basada en valores, valores cristianos, porque el centro de nuestras vidas del hogar debe ser Dios, debe ser Cristo, y si educamos a nuestros hijos en valores cristianos vamos a tener hijos valederos, hijos responsables, hijos verdaderamente cristianos en esta fiesta de papá, papá a ti te lo digo, vela por tu familia, así como lo hizo San José, que pudo cuidar a nuestro Señor Jesucristo del lado de la Madre María, así cuida de tus hijos, cuida de su educación, edúcalo bajo la fe en nuestro Señor. Felicidades papá en tu día.